Hoy hemos podido cabinar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Como siempre les saluda Fernando Palomo y Mario Kempé desde la cabina. Quédense acá porque lo que va a arrancar será un partidazo la ida de las semifinales. Real Madrid contra el Manchester City. El único temor que tengo Fernando es que nadie quiera arriesgar para no perder. Así que vamos a rogar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado. Intenso y con goles. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Antonio Rudiger trabajará junto a David Alaba en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Hoy vemos a Manchester City, Marito, que desde la llegada de la inversión de los Emiratos Árabes empezó a sumar ya títulos a su pírrica vitrina. Y recordamos aquel título de la Premier que consiguieron con el agónico gol del Kun. Fíjate que el Liverpool prácticamente tenía el campeonato en sus manos. El City aprovechó un bajón de los Reds y se llevó su segundo premio en la primera cruzada. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha. Trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. Y el Kaikun Dohan saldrá con Kevin De Bruyne en el medio campo. Y estarán atacando con Erling Brodholland. ¡Benzema! ¡Lukita Modric! Muy bien, Ederson, la confianza que le da el equipo. Phil Foer. Bueno, pelota de la espalda, ojo. Modric. Alok Parabini Jr. ¡Cero a que cantamos! ¡Qué cerquita que he pasado de esa mocha! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! Rodrigo. Pelota de segundo, ¿no? ¡Qué manera de regalar la pelota! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Ojos con Karim Benzema! ¡Tiene la bocha y se aventura! ¡Toni Cruz! Benzema, otra vez dispuesto a generar peligro. ¡La tribuna que quiere Arco! Intercepción clave para evitar el peligro. ¡Ambicioso el pase, a ver en qué resulta! ¡Golan es quien lo va a tomar! ¡Tapú Timurcio! ¡Lo tapó Timurcio! ¡Grande campeón! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Ahí está cerca! ¡Seguye de esa pelota! ¡Bueno, mira cómo regala la pelotita! Y el caigón no va. ¡Atento, buen pase! ¡Se viene el gol! ¡Ojo! ¡Ahí está Dolor! ¡Soy el primero de la semifinal! ¿Cuán importante puede ser este gol? Importantísimo nomás. Cuando nadie se lo esperaba, un balón que viene por ahí perdido. Este jugador que se resuelve pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. Se viene la remontada Perengue, mueve desde el medio. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Mira eso, qué buena pelota que han desperdiciado a Yorzay. Benzema, se viene acercando, le pega con fuerza. ¡Se viene! ¡Mira qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo, con pasaporte llegó. Y la pizarra por ahora, 1-1. De Bruyne. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Díaz. Rodri. Con la pelota, la va. Balón para Karim Benzema. Como el banando, un hilo metió ese pase. La falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice, Camilo, pero al vestuario. El pase buscando a Benzema. El disparo bloqueado. Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Y comienza ya en la casa de la Champions, el segundo tiempo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. ¡Qué buen pase ha metido! ¡Han llegado bien esa pelota! Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Guarda que se viene una clara con este pase. Un partido estupendo el de Benzema. ¡Maravilloso! La verdad que ha sido un primer tiempo muy lindo el partido. Y el aporte de este jugador es importantísimo por haber conseguido. ¡Atención! Que el equipo está buscando un gol. ¡Ederson de héroe! Ahí avanza el Manchester City por el lateral. El centro lo quiere Hollande. ¡El travesaño le dice que no! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Señores, ocasión de oro para este equipo. ¡Holo! ¡Bantaja Courtois! ¡Sigue el juego! Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. ¡Ferlán Mendy! ¡Benzema! ¡Habrá tiro libre para el Podromerengue! ¡Benzema! ¡Benzema! Ahí tiene el interventaja el Madrid, Marita. ¡Sí, va el verde! ¡Balón por el costado para el Real Madrid! ¡Benzema! ¡Garra el duelo por turno al giro! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. ¡Bien! 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 Lleve el córner al centro del área. La tiene Karim. Grande Ederson. Gran atajada de Brasil. Hay cambio para el Manchester City. Con el 47, Joder. En gran agencia, con el 21, Juan Álvarez. Lo hacen corto. Ahí va la pelota de Vinicius. Se corta hasta ir a mal la jugada. Balón que quede a la mitad de la cancha. Atento a que se ve el contraataque. Ahí quedó solo él y el arquero. Y la gloria, además. Tapó Courtois, la pelota no sale. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Cerca del final. Quizás logren romper el empate con esto. No, no. Para hacerle daño a Courtois necesitan pegarle bien primero. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. La pelota que llega sin problemas. Balón para Karim Benzema. Atento a que se viene la contra. Van del centro, por abajo. Recuperan, pero si lo clavan, lo ganan. Se nos cumple el tiempo del partido y con esto termina todo el empate. Mario, ¿qué te ha parecido? Bueno, fíjate que yo no lo vi mal, Fernando, este partido. Hemos visto que han intentado, por lo menos, llegar al arco contrario. Manejaron bastante bien la pelota, pero esto se va a definir en la vuelta. ¿Qué forma de terminar una semifinal? Sin duda, estuvo una buena actuación. Cumplió con todas las expectativas. Buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. Otra sería la historia si este jugador no hubiese aprovechado esa oportunidad.